hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy bienvenidos una vez más a mi canal a un nuevo blog estamos a viernes quien más le gustan los viernes no tenemos cola estamos a viernes ya fui por ellos a la escuela porque déjenme les actualizo un poquito ya lo saqué del voz el día de ayer fue jueves y viernes el miércoles fue su último día de voz este y ahorita pues los estoy llevando los estoy trayendo los estoy trayendo yo porque lo saqué del voz la razón es porque el día miércoles el señor del voz les grito pero veo que les grito algo que no me gustó metí la queja y creo que no hicieron nada al respecto entonces la razón fue que así se le cayó esta botellita de agua al pararse de su silla entonces le grito bien fuerte pero no me quieren decir exactamente qué fue lo que les grito yo estaba dentro de la casa y cuando iba a ir a abrir la puerta este pude escuchar yo de adentro de mi casa pude escuchar como gritaba el viejo fregado este pero no le entendía que era exactamente lo que gritaba porque nomás se oía que gritaba enojado entonces pues fue lo que me dijo cecilia que se enojó porque el agua se le cayó y lo le dijo que ya no podía más traer esas aguas y que quién sabe qué tanto y pues puse la queja en ese mismo ratito hablé y puse la queja pero les digo no hicieron nada porque no me regresó la llamada para atrás la encargada del todo eso entonces dijo mi esposo o vas tú o voy yo entonces ni él ni yo mejor lo saqué del voz vamos a evitar los los problemas ya está la queja y todavía ayer volví a hablar pero no me regresaron la llamada entonces eso significa pienso yo que no van a hacer nada al respecto entonces eso significa que no van a ser nada al respecto entonces mejor a cero problemas los levanto yo estoy llegando el trabajo a las casi a las meritas 12 entonces me acuesto a dormir un ratito y a las 3 20 me voy para la escuela yo saliendo a las 25 entonces me da tiempo vamos a agarrar rutinas pero bueno vamos a ver qué pasa el día de hoy hay un juego en la noche como el año pasado les voy a decir si le toca cantar otra vez como el año pasado yo le quería decir si así lleves aquí en brownland así vas a a las pero hasta vas para acá y mira bien a las las albercas ahí está o es que se si dice que si ustedes viven cerca de nosotros por donde están las albercas es donde está el estadio de los leones yo soy un cheerleader entonces se si trae su mismo traje que le queda un poquito más ajustadito que el año pasado pero ya atrás se lo puso ya eso va a ser hasta el rato como a las 6 nos vamos a ir como a las 6 si dios quiere ojalá que todo salga bien para irnos como a las 6 de la tarde si dios quiere ahorita nada más voy a estar yendo a la walmart voy a ir por jabón para lavar champú y no me acuerdo que otra cosita necesito entonces les voy a estar agarrando spray spray una coca voy a también a pasar a echar gas ahorita pero estoy esperando que mi hermana salga podemos quedar spray por eso estoy muy y medio para ella porque me dijo ya ven pero no sale entonces pues si entonces a ver que se hace el día de hoy espero que este blog sea de tu agrado te invito a que te suscribas y aquí abajo me regales un like eso me ayuda bastante para poder que mi canal llegue también a más personas igual si lo gustas compartir puede llegar a más personas entonces podemos crecer pero bueno Ceci ya se durmió y ya también traigo unos ojos que ya tengo sueño pero y mañana no voy a trabajar que bueno mam podemos tener spray necesito hacer unas vueltas más de rato pero no sé si no sé si la vaya a lograr hacer más al rato porque se me está juntando todo lo del juego y luego necesitaba y luego necesitaba yo que mi esposo me acompañara entonces no sé que ahora voy a llegar y luego viene a entrar a mi hermana al doctor entonces se me juntó todo ojalá que pueda ir más al rato a hacer mis vueltas que necesito pero bueno déjenme, sigo esperando aquí a mi hermana a ver hasta que horas sale pero bueno está haciendo calor está haciendo bastante calor pero exageradamente calor si puedo decir algo chicos que ya menos se me sale el diente y Ceci otra vez se le anda cayendo el diente el igual que el viejito que se cayó sí, otra vez se le está cayendo el diente pero bueno ya echamos gas pobrecita le falta bastante pero nada más le eché un poquito porque mi esposo la va a usar entonces él le tiene que echar pero bueno déjenme, voy de carrerita aquí a la Walmart hay bastante, bastante gente la gente ay dios ya mero le pegaba esa troca allá también ya mero le pegaba un carro un tren un tren es que ahorita pasamos y el tren ya venía pero venía le o sea venía lejos por eso es así que ya mero le pegaba el tren pero bueno ya me imagino yo ni lo mande dios mami mande mira nos vamos a parar aquí mero mero derecho porque eso de andar buscando estacionamiento me voy a acabar la gota que le acabo de echar de gasolina pero bueno déjenme me paro aquí le puse le puse le pude decir algo a las chicos dale si todavía no viste este video puede 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 si le pude de le pude dar un like un subscribe y ese caminan ese que ese diente ya quitatelo lo traes como campana no ya habla y el diente se le menea todo vamos de voladita y aquí ya pasaron unas cuantas horas desde que estaba grabando desde que salí a la walmart no les enseñe nada de eso porque ya andaba bien apresurada ya se me había hecho bien tarde tenía unas cosas que preparar entonces estaba con el tiempo como quien dice contado pero bueno aquí es un poquito de lo que estuvimos viendo en el juego en el partido entonces pues ganaron los de la escuela donde estaba evelyn y yo no lo entiendo para serles sincera yo no le entiendo nada este juego pero se puso padre porque se puso emocionante entonces si las personas aplaudían yo también aplaudía pero no le entiendo este juego de hecho no me llaman mucho la atención los juegos y digo juegos a los partidos no me llama mucho la atención pero ahí estuvimos podía ver yo bueno de hecho casi no grabé mucho porque había demasiadas personas batallamos para encontrar también un lugar entonces pues sí ahí estuvimos un rato les digo se puso bien padre el ambiente estuvo estuvo muy bien para haber sido la primera vez que yo iba pero bueno esto les digo es bien poquito espero que que todavía estés hasta aquí a mediación de mi blog viendo y quiero darte las gracias y también te quiero invitar que si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas para que formes parte de esta familia y me ayudas a que mi canal crezca y podamos llegar a nuestra meta entonces déjenme les sigo mostrando un poquito al igual quite lo que era la música o que estaban tocando ellos para pues no que haya problemas entonces pues sí aquí es un poquito de todo lo que estuvimos pasando en el partido y aquí también ya estábamos al siguiente día estábamos a sábado era sábado por la tarde yo creo como las 7 más o menos de la tarde entonces decidimos venir a traer a los chiquillos a la feria al carnaval pero tristemente no nos gustó esta vez porque no había juegos para ellos más que este juego que se están subiendo al del gusonito o no sé qué es la viborita o un dragón no sé qué es este era el único que se podían subir los otros eran muy chiquitos o luego los otros eran muy grandes para ellos entonces pues este fue el único juego y fue ya ni modo que más podíamos hacer ya la pulsera ya estaba comprada a Evelyn y Ángel ellos andaban con sus amigos pero eso no los van a ver en este pedacito del video no sé si se alcance a apreciar bien por la luz que está toda la luz aquí en el del sol pero bueno este buenas tardes son las como las 3.15 yo creo son como las 3.15 me vine de la calle y luego se mueven todos porque pues ahí los traigo me vine de la casa a las 3.10 me salí de la casa entonces mi esposo me ayudó a echarle agua a los vidrios y me ayudó a componer el asiento porque le quebré la palanca que pucha el asiento fue de la de aquí para atrás yo se la quebré entonces me ayudó a componerlo porque estaba todo para atrás de donde él y mi hermano lo usan entonces leí que me ayudara para hacerlo para enfrente pero bueno este ya tiene unos días que estaba grabando ya no me acuerdo cuál fue el último clip que estuve grabando pero bueno quiero hacerles la continuación para ya cerrar este vlog entonces poder subirlo pero bueno estamos a estamos a martes les digo ya son como las 3.20 yo creo porque ya está aquí todo un desorden en la escuela se me había olvidado y me traje unos doritos con poquita salsa y luego le robé a mi hijo Ángel un jugo porque ya tengo hambre porque pues ya es tarde salí del trabajo a las 10 de la mañana y comí nada más tenía allí unos nopales con papas y chilo rojo que había hecho ayer me habían quedado entonces nada más los calenté y fue lo que me comí entonces dormí nada más un ratito yo creo que como pasado de una hora para mí es poquito porque este pues sí yo me levanto casi a la una y media a una cincuenta en la mañana ya saben ustedes para irme a trabajar entonces vine por los huercos a la escuela me acabo de bañar traigo mi greñero loco suelto y ahora traigo algo por cierto este vine por los chiquillos a la escuela ya esa ya se me había olvidado que era el venir por ellos a la escuela es un desastre un desorden pero bueno no hay más que hacerle más que estar viniendo por ellos a la escuela de volada no tardo mucho en estar en el todo este caos pero bueno estar a fila más o menos entonces a ver este a ver si salgo ahorita rápido porque tengo que ir al banco de voladita tengo que ir a hacer unos pagos que se me habían olvidado hacer esos pagos entonces son para el día de mañana esos pagos y si no voy ahorita a pagarlos pues no quiero recargos pero bueno recomiendo este dorito con poquita salsa ahorita le dije a mi esposo que si me ayudaba a hacer la cena nada más les voy a hacer unos frijolitos con chorizo una salsita unas papitas con huevo algo bien fácil y voy a hacer porque no preparé nada ayer si les hice de comer les hice arroz tortitas de papas cocí frijoles y luego les hice pues los nopalitos entonces ayer si tardé en hacer esa comida y yo no quiero tardar ya mañana a ver que les hago más dificilito y así me la llevo pero bueno me andaban antojando unas frijoladas pero no tengo queso no tengo queso y de aquí quedó ahora y luego tanta tanta tortilla pero bueno no sé no sé si vayan a notar que traigo un ojo hinchado bien curioso traigo moradito porque ayer me pegué yo sola donde quise levantar el colchón del sillón de allá de arriba para meter el de abajo cuenta que yo hice esto así hice esto así y lo hice esto para arriba esta mano como me dolía bien feo a mi hombro ya tengo varios tiempos que me duele mi hombro varios varios semanas que me duele pero me duele mientras trabajo nada más porque es el que muevo mucho entonces como que de repente se me fue la fuerza y me vi así todo en la cara en todo en este lado me dolía bien feo hasta me hice mirar pajaritos y estrellas entonces ahí estaba mi hermano en un lado y le dije de buenas que tú me viste porque si no que hubieran pentado que me pegó mi marido pero no y en el trabajo en la mañana si lo traía más hinchadito mis ojos están bien rojos porque me cago de salir de bañar yo me baño con el agua bien caliente y yo creo que eso también me los hace rojos pero miren me dio la tos pero si de aquí es un de medir mi buen trancazo no quiero pensar que tanto les duele cuando les pegan a los peleoneros bueno bueno dije les enseño la fila no está muy larga pero yo les enseño pues ya tengo que llegar hasta por acá hasta por acá tengo que llegar y pues va despacito a la línea voy a abrir este jugo por mientras ahorita leía a mi marido ya no hay jugos de ángel porque se tomó ahorita uno dijo ahí hay uno le dije vamos a tener que vamos a tener que ir a comprárselo porque podía se lo robé a mi hijo está bien rico esta es la segunda vez que yo me tomo uno de estos y ni sé si me lo voy a tomar todo porque si está grande pero es de sabor sandía y está bien rico y lo mejor de todo que cuesta 99 centavos bueno más el IVA y todas las taxas pero aquí trae 99 centavos este me lo van a ver Sebastián y sé si y a lo mejor me lo van a pedir me lo van a pedir disculpen mi video todavía sigo con la tos oh my goodness oh my goodness boom ya se subieron aquí está hoy fue día de foto hoy voy Sebastián siempre quiere ir a bye bye becacar me lo van a pedir y siéntate porque ahí está un policía bien paradote y no queremos tiquetes tú dijiste que yo me porto bien si me portan bien como les fue como les fue y la foto como estuvo la foto estuvo buena la foto y era solos la foto o con todos los niños solos era solos sí yo es bien raro que les compre este a quien le dijiste adiós a policía policía se si es amiga del policía yo creo pero yo no ay ah que Cecilia este es bien raro que yo les compre la foto porque la vez pasada me ha tocado o sea que es error mío no poner atención muy papi para qué que quieres porque yo quiero una esto un hot dog sí ahorita los llevo primero vamos al banco Sebastián quiere un hot dog de una gasera entonces lo voy a llevar porque les digo que vamos a estar haciendo unos taquitos de frigoritos con chorizo y a él no le gustan entonces le voy a ir a estar comprando un hot dog a esta gasera porque su papá lo impuso por varios días seguidos y le digo yo que ellos conmigo nunca hacen eso en mi caso su papá todo el tiempo tiene que estarlos chiflando y darles todo lo que quieran pero pues es comida pero bueno déjenme llegamos al banco de voladita y me voy a pasar a la tienda esa donde venden el hot dog si está lejos y en la mañana estaba pensando hace rato que quería ir a la hobby lo vi por un camino que mire porque ya si Dios quiere esta semana ahora si decoro bien toda mi casa de otoño entonces quiero pasar por ese caminito que vi me espero porque está el tren prendido pero bueno ahorita no sé qué voy a hacer porque aparte no vengo con con buenos chores pero bueno déjenme ahorita ver qué vamos a hacer que vamos a hacer también me voy a hacer ¿Qué van a agarrar? ¿Eso? Cheese. ¿Eso es de puro cheese? A ver. Cheese. Es cheese. Aquí dice papi. Cheese slices. ¿Tú de qué la quieres decir? Esta es mami. Léele aquí arriba. Esta es una pizza solo de queso y la tuya de pepperoni. Pero tienes tus cintas del zapato desabrochadas. No mami. Ya, un poquito. Un poquito. Un poquito. Pelos trasquilados que le dejaron. Hay cookies. Hay cookies. No, oye, tú todo quieres. ¿Eh? Oh, de este lado, qué rico. A mí se me antojó uno de esos. Pégate, pa. Este también se me antojó. A mí se me antojó y la tuya. Tíralos. 20 y 12. Espérate. Oh, dos por un dólar esta. Está bien. A ver, ándale. ¿Ahí la pones o en una bolsita? en uno de estos con la con la de esa palita no mami estoy bien nomas se me antojo pero ya sabemos que aquí venden y luego podemos venir eso mero ya es dos dólares dos dólares, donde esta tu pizza y tu, damelo traete eso o sea si sabes que vamos a llevar una soda para comer ahorita mira las cookies de Sebastián si, dame esa y ve y traete, dame tu pizza yo te la cuido y ve y traete una Sprite grande te ayudo con tu coca no sirve ok ok ese es grande miren así se ve la pizza de Cecilia es una rebanada pero el pepperoni está super grande mmm que rico cheese pizza pero tú te la vas a comer en la casa si ok Sebastián se la va a comer en la casa ignoren mi asiento cookies todo cochino y las cookies pero bueno déjenme llevo a la casa a ver que tal está allá y voy a ver si les puedo seguir grabando este y si no les puedo seguir grabando entonces quiero darles las gracias si llegaste a esta casa al final te invito a que te suscribas y me regales un like para poder llegar a mi meta entonces subscribe esto por hoy y nos vemos hasta la próxima chau chau chau